Ya he estado muchas veces en este espacio, siempre con mucho gusto. Han formado mis compañeras y mis compañeros en Álvaro Obregón, un equipo realmente de primera. Muy perseverante además, porque la perseverancia es una virtud fundamental sin la cual las cosas se derrumban. Entonces este grupo de Álvaro Obregón ha sido constante, permanente, siempre con una postura de ver hacia adelante. Y no caer en la mezquindad de las candidaturas y los cargos, que suelen distraernos la atención de lo principal, que es, como dice el observador, le han contado las veces, 1787 veces ha dicho que de lo que se trata es de transformar la vida pública en un cambio de régimen en el país. Es un cambio verdadero, un cambio profundo, que dé lugar a la cuarta transformación, a la cuarta gran transformación de la historia nacional. Ya ustedes ubican la independencia a principios del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, la reforma, que quizá obtuvo para México los logros más importantes en su historia de casi dos siglos. Ese periodo fue muy relevante, como Juárez a la cabeza. Pero no solo, era un grupo compacto, muy creativo, muy entregado, y generaron transformaciones que perduran hasta la fecha, como el Estado laico, por ejemplo. Luego vino la revolución a principios del siglo pasado, ya han transcurrido 100 años, más de 100 años de la última transformación, y es necesario otro cambio, profundo, no cosmético, no de apariencia, sino que vaya a la raíz de las cosas. Por lo tanto, radical, como también dice el observador, un cambio radical en el sentido de ir a las raíces de los problemas, y buscar soluciones de raíz. Bueno, el primero de julio, vivimos un hecho histórico, con la cilia. Aquí hay lugar, eh. Aquí hay lugar, sí. No me iban a darle a un café. Sí, ya, Ramón a la salud lo traigo. Sí, más que Ramón ya se quedó con él. Sí. No lo socializó. No lo socializó. Entonces, estaba comentando que hubo un, el primero de julio, hubo una jornada extraordinaria. Incluso, para muchos que somos pesimistas, superó con mucho lo que pensábamos. Todavía los pesimistas veíamos el tema del fraude como un riesgo, porque apenas veníamos del 6 y del 12, en donde hubo dos fraudes electorales mayúsculos, además del 88 a Cuauhtémoc Cárdenas, para que llegara Salinas de Gortaria a la presidencia, con un fraude evidente, cuando se les cayó, no con el griega, sino con doble L, se cayó el sistema. ¿Se acuerdan? Muchos nos acordamos de esa parte. Pero fue, es decir, Morena arrasó. 53.1% López Obrador, tenemos mayoría como partido, en 21 legislaturas locales, 21 de 32 estados, se ganaron más de 600 municipios, y uno dice, ¿qué van a hacer ahí nuestros compañeros y nuestras compañeras? Se ganó la presidencia de la República, la Ciudad de México, 11 delegaciones, ahora alcaldías, en fin, fue un aplastón verdaderamente histórico. Histórico. Y hay dos razones, en mi opinión, que explican ese triunfo espectacular. Una es López Obrador. Es un político opositor, desde hace más de dos décadas, perseverante, sistemático, en contra del sistema, de la clase política, de la minoría rapaz, que no se refiere como minoría rapaz, solo a los políticos corruptos. se refiere principalmente a los grandes adinerados del país, los que han hecho su agosto a partir de la aplicación en México del modelo económico neoliberal, que lleva a cumplir 36 años. Entonces, ha sido constante, perseverante, tosudo, necio, como él mismo dice, en contra del régimen, del sistema, de la corrupción, de la clase política, además ha recorrido el país tres veces, completo. Lo cual, nadie había hecho y nadie va a hacer, va a hacer recorrines para toda la historia, hasta el fin de los siglos, porque cada pueblo recibió la visita de Andrés Manuel, a veces había 20 o 30 agentes y se ponía a platicar con ellos en municipios muy pobres, muy penetrados por el crimen organizado, ahí estaba. Y eso se lo reconoció la gente, lo vio, lo sintió, lo vivió como un político diferente. Andrés Manuel López Obrador hace diferencia y con usted, yo no lo veo por aquí, pero si estuviera no le pondría veladoras, unas veladoras, es que estaba lloviendo a zapata, ¿cierto? Acá también. Allá, ahí, Macarita, sucede. Bueno, en fin, no trato de hacer o de desarrollar culto a la personalidad, yo no estoy de acuerdo con él. Pero bueno, ha sido un referente de esperanza para la mayoría del pueblo. Fuera de serie. Dice, fuera de serie, déjeme terminar y luego vamos a platicar. Déjeme acabar. Entonces, un político que generó confianza y respaldo como nadie. Fíjense incluso que la autoridad moral de López Obrador se la ha prestado a Morena. Puede sonar feo porque hubo mucha gente que se la rajó. Mucha gente. En un trabajo anónimo, difícil, perseverante también. Pero la gente estaba viendo no tanto un proyecto de transformación del país sino un líder político que represente ese esperanza. Y la autoridad moral de él se ha transferido a Morena. Y yo digo, Morena necesita crear su propia construcción de moralidad ideológica. Porque si no lo hacemos como partido al margen de Andrés Manuel vamos al despeñadero igual que el PRD. La crisis del PRD fue esencialmente moral. Se corrompieron. Entonces echaron al bote de la basura al proyecto que le dio origen a ese partido del cual venimos muchos. Echaron al bote de la basura el proyecto, los principios y las convicciones. Y se quedaron con las mielecitas del poder que son muy dulzonas y muy satisfactorias al paladar. Se corrompieron totalmente. Y de ahí vino la debacle que ahora se expresó crudamente el primero de julio. El PRD apenas rebasó el 5% de los votos en la elección de diputados y senadores. En la presidencial tuvo 2.7%. Lo que quiere decir que mucha gente del PRD votó por Andrés Manuel no por Anaya lo cual era obvio. Pero bueno estoy en otro asunto referido a la autoridad moral de Andrés Manuel como un patrimonio de nuestro movimiento y que nos mete al desafío y al reto de construir un camino de autoridad moral. Y por cierto ahí me referiré más adelante en mi opinión no vamos bien. vamos más bien en la construcción de moral de que la gente diga son distintos son diferentes son el partido merecedor de la confianza del pueblo. La autoridad moral es la única vía los retos que me digan si hay otra la única vía el único puente para ganar para ganar el respaldo social y la confianza del pueblo no hay otra. Sí, podemos hacer gestiones de vivienda y de lugares en el mercado y dar despensas y hacer promesas pero eso no genera convicción. lo único lo único que genera una identidad sólida de granito es la autoridad moral la forma de entender y de hacer la política cómo nos comportamos como partido en la vía pública. Entonces estaba yo diciendo que uno de los factores que explica el aplastón que dimos el primero de julio histórico es la figura del respaldo pero esta moneda tiene otra cara y es la del hartazgo popular acumulado llevamos ya en diciembre se cumplen 36 años esto no lo echen en saco roto esto te voy a decir es importante creo yo 36 años de que se ha aplicado en México a rajatabla un modelo económico llamado neoliberalismo que es un catecismo económico son recetas económicas del 1 al 40 36 años empezó Miguel de la Madrid que entre otras cosas le devolvió los bancos a los que habían llevado a los bancos a la crisis se los regresó López Portillo nacionalizó los bancos y Miguel de la Madrid los regresó no voy a defender a López Portillo porque empezó de la Madrid con Salinas atrás era secretario de programación y presupuesto y se decía y se sabía que quien definía las políticas del gobierno federal era Salinas que de la Madrid incluso le tenía miedo luego vino el fraude de Cuauhtémoc Cárdenas en 88 que llevó a la presidencia a Carlos Salinas después vino el delfín de Carlos Salinas que era Colosio era su gallo dicen que hubo discrepancias entre ellos y se habla de un discurso en el monumento a la revolución en donde Colosio dijo cosas que desaprobaron los de la clase política porque habló de que el pueblo mexicano tenía sed y hambre de justicia o sea se la rayó a los gobiernos anteriores el caso es que pasó lo que aconteció todo el mundo sabe que fue Salinas entonces empujó a su plan B que era Ernesto Zedillo luego vino la bendita alternancia que por cierto demostró que el pueblo mexicano también se equivoca porque le dieron su voto de confianza al pinche de Vicente Fox ni nada más ni más ni menos que gerente de Coca-Cola ya con eso era suficiente para descalificar para que no pudiera competir electoralmente así gobernó frívolo corruptazo ilimitado ignorante hasta la pared y hasta por allá esa alternancia era la continuidad con un cambio de colores era lo mismo de los tres sexenios anteriores lo mismo nada más que ahora con el pan encumbrado que a veces deja a uno el sabor de boca que lo que ya es decir que es peor que el PRI bueno luego de Fox fraude electoral a Andrés Manuel y toma posesión por la puerta de atrás el señor de la guerra Felipe Caldero y luego la compra del voto mayúscula 2012 y el candidato de Televisa con todo y pareja seis sexenios de neoliberalismo de aplicación decía rajatado rompirrasga del catecismo económico que representa este modelo económico es un modelo económico dentro del sistema productivo capitalista es una modalidad o un rostro del capitalismo y les cuento hice algunos investigué un poquito la trayectoria académica de los seis presidentes de la época neoliberal y de los secretarios de Hacienda y directores del Banco de México del periodo neoliberal 36 años son 18 personas ninguna mujer seis presidentes y doce entre secretarios de Hacienda y directores del Banco de México es decir las áreas que toman las decisiones de política económica bueno en términos de licenciaturas que todos tienen los 18 13 de ellos estudiaron su licenciatura en universidades privadas destaca el ITAM y en segundo lugar el tecnológico de Monterrey que son universidades privadas con el razonamiento y la ideología de la reproducción de sus intereses no son filántropos les gusta el teletón pero no son filántropos ahí estudiaron cuatro estudiaron en la UNAM y uno en el Politécnico Ernesto Sevilla y luego vi estudios de posgrado maestrías y doctorados muchos de ellos hicieron doctorados con menciones honoríficas algunos de ellos se quemaron las pestañas aprendiéndose el catecismo no el de Ripalo sino el de el de el de la misma bueno ahí todos tienen maestrías y doctorados menos Fox y una que compró Peña en el tecnológico de Monterrey compró el resto universidades gringas destaca Yale en primer lugar cinco casos universidad en Chicago tres casos tecnológico en el Massachusetts tres casos bueno en esas tres universidades se hizo el catecismo en las facultades de economía en las escuelas de economía de esas universidades ahí prosperó el bendito ángel el monetarismo de Milton Friedman ahí abrevaron los presidentes los secretarios de Hacienda y los directores del Banco de México ahí aprendieron y vinieron a México a darle en la madre al país con ese modelo económico con la aplicación de ese catecismo bueno decía que vinieron a aplicar lo que allá aprendieron ya saben el libre comercio las privatizaciones de todo la reducción del Estado el quitar los subsidios al consumo popular y aumentar los subsidios al capital las agresiones a los contratos colectivos de trabajo y a los sindicatos todo eso está en el catecismo eso vinieron a hacer alguien decía y no le falta razón para esta lógica sobraban 50 millones de mexicanos los podían borrar del mapa porque además otra cosa que cultiva el neoliberalismo es una postura profundamente racista frente a los pueblos de desprecio a los pueblos uno de los empresarios grandes magnates de este modelo económico George Soros gringo empresario magnate le cuestionaron en una reunión sobre el aspecto moral del modelo económico dijo si usted piensa eso sabe hacer aquí aquí no estamos discutiendo cuestiones de moral este proyecto económico es amoral es apanabroso o sea es y su principal ingrediente pues crear un grupo económico cerrado compacto pequeño alguien dice algo parecido a una mafia de grandes adinerados que vertebren fíjense en esto que enlace no que entrelacen el poder económico con el poder político con la hegemonía del poder económico quien mande en México es la minoría rapaz no Peña ni Calderón ni Foxy Salinas quien mande en México son los grandes millonarios los que se beneficiaron de la aplicación a rajatabla de ese catecismo ¿me estoy explicando? los 26 sujetos ahí si había una mujer Adán Burosabala del grupo modelo en una reunión con en casa de Rómulo Farri en las nubes de Chapultepec en dos mil seis con Fox se reunieron los gracias allí se reunieron los hombres más ricos con Fox cuenten Carlos Slim Emilio Escárraga Televisa Carlos Salinas Pliego TV Azteca Aramburo Zavala grupo modelo el que era de Maseca y Banorte que ya falleció pero siguen esos dos grandes monopolios Roberto Hernández Banamex Germán Larrea grupo México pasta de conchos envenenamiento del río Sonora importantísimo Alberto Balleres grupo Peñoles Palacio de Hierro cervecería Montezuma esos esa es la minoría rapaz Vicente Vicente en algo no nos puedes fallar dos mil seis Andrés Manuel López Obrador no puede ser presidente de México y voy a hacer todo lo posible para que no llegue ¿quién dice? a ver treinta gentes decidiendo por ciento diez millones quién puede ser presidente de México salió a preparar el desafuero para que no pudiera ser candidato en el seis porque lo iban a meter a un juicio penal y no podía ser candidato por ley no les resultó el truco fue candidato acuérdense la manifestación más grande en la historia política de México fue la cuestión del desafío más que la del voto por voto casilla por casilla estaba lleno el zócalo y llegaba hasta reforma todavía porque había mucha gente que vio que era un atropello infame inaceptable bueno esas políticas del catecismo neoliberal generaron estancamiento económico en los treinta y seis años México ha crecido a un ritmo anual de dos punto uno dos punto dos por ciento del producto interno bruto ese llamado producto interno bruto PIB es el volumen total la masa de riqueza en bienes y servicios que produce una sociedad en un periodo de un año se mide anualmente es el crecimiento de la economía dos punto uno casi el mismo que el crecimiento de la población crecimiento económico cero estancamiento económico total treinta y seis años vean el desempleo a lo bestia el crecimiento también impresionante de la economía informal ya casi es el 60% de la población económicamente activa en México que está en la economía informal que no hay protección legal no hay seguridad social hay inestabilidad en el empleo ese es un efecto directo del neoliberalismo el rechazo el rechazo a los jóvenes en las universidades y en el nivel medio superior también ahí está la UNAM 91 de cada 100 rechazados politécnico 84 de cada 100 rechazados la universidad autónoma metropolitana 81 de cada 100 rechazados y las universidades públicas de los estados la de Guadalajara o la del estado de México lo mismo cientos de miles de jóvenes rechazados del nivel universitario es casual no es el catecismo neoliberal el que quiera educación que la pague el que quiera salud de primer nivel que la pague ¿por qué vamos a estar subsidiando la educación? hay que recortar los presupuestos de la educación pública la matrícula en las universidades públicas está estancada no crece a pesar de que aumenta la demanda los filtros entre secundaria y prepa y entre prepa y universidad son planificados y meten de pretexto que no pasan el examen es espléndido el planteamiento de que no haya un solo joven que quiera estudiar que no tenga un lugar en la universidad eso va contra el neoliberalismo ¿qué hicieron con los subsidios a la producción de maíz y de frijol los precios de garantía que los quitaban los desaparecidos y nos hablan del mercado y de las leyes de la oferta y la demanda puros trucos técnicos que son mentira lo que pasa es que no quieren subsidiar la producción de maíz y de frijol los quitaron van a regresar por cierto el resultado México compra la mitad del maíz que consume en el extranjero particularmente en Estados Unidos maíz transgénico a Madrid el país que inventó el maíz arroz 70% compramos trigo 40 y tantos por ciento sorbo otro porcentaje semejante maíz frijol trigo los granos básicos ¿quién provoco esto? el catecismo neoliberal en manos de estos changos o sea abandono del campo desempleo faltas de oportunidades en la escuela deterioro del sistema de salud bueno el Instituto Mexicano del Seguro Social en los años 50 60 era un orgullo y tenía un reconocimiento internacional por el nivel de su investigación por la calidad de sus médicos por la tecnología de punta que se empleaba en esos momentos ahora el IMSS es una porquería ¿por qué? porque el modelo económico es privatizador de la educación de la salud de todo digo hasta de la sombra que proyectamos en la parrera de Juan Baezón para no hablar de la familia si es que nos da sombra todo se privatiza bueno eso generó este modelo una crisis social de grandes tortuces y una decadencia del país que quizás sea la peor que ha alcanzado México en sus casi dos siglos decadencia nacional catástrofe social y un nivel de inseguridad y de violencia que corre aparejada la crisis social decía el otro día Olga Sánchez Cordero que ella estimaba que el número de desaparecidos pudiera llegar a 300 mil porque están reconociendo 70 mil o sea lo que decía este señor Durazo es que México es una fosa común es un panteón un nivel de violencia y de inseguridad atronador consecuencia de la desigualdad social de la falta de oportunidades eso este factor no se me olvide el primero que era la figura política y la otra es la catástrofe social esos dos factores se juntaron y se expresaron en el primero de junio en una proporción enorme y yo creo que en realidad debe haber llegado cerca del 60% Andrés porque hubo mucha gente que no pudo votar y porque en muchos lugares hicieron fraude en las urnas o sea que Anaya y Nid menos pero ya el 53% es alucinante lo vimos días antes la contra del voto estaba a todo vapor se dieron cuenta que no les iba a alcanzar por eso Peña cambia su postura desde meses antes yo creo que tenían ya una información muy precisa de cómo andaba la conciencia y el sentimiento populares antes de la lección bueno ahí está un triunfo de un proyecto yo digo a algunos no les gusta lo lamento el proyecto que encabezan de Emanuel es un proyecto anti-neoliberal que es un cambio de raíz no es anticapitalista no dije eso no es anticapitalista no tiene un solo planteamiento expropiatorio ni uno no 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 expropiar no pero en las condiciones del país un proyecto anti-neoliberal es radical y de verdad no verlo es taparse los ojos cuando llevan 36 años usando al país como su hacienda de pronto no van a reaccionar y fuerte en contra en este contexto hay una frase de López Obrador que para mi es la más importante vamos a separar el poder económico del poder político lo ha dicho ya algunas decenas el fundamento principal en mayúsculas cerradas negritas y subrayado del catecismo neoliberal es la vertebración del poder económico con el poder político con un dominio liberático al decir separar lo político de lo económico es romperle el espinazo al modelo económico neoliberal o sea es un proyecto este proyecto alternativo de la nación contestatario a la forma de la acumulación de capital en nuestro país es regresarle al Estado un papel regulador en la vida económica y social de México frente al monopolio de la oligarquía sobre las decisiones económicas y sociales bueno hasta ahí digamos que es la parte buena o prometedora hay una parte que por decirlo menos está la moneda en el aire y esa moneda en el aire que gira y que no vemos los rostros o los significados está morena que va a ser morena como partido político ahora en el gobierno pero no es gobierno es partido yo diría partido y movimiento distinto al gobierno con funciones distintas que el gobierno haga su trabajo alrededor de este proyecto que estamos defendiendo pero morena tiene sus tareas específicas propias intransferibles e insustituibles que tiene que desarrollar yo pienso ahorita retomo esta parte de morena porque lo debo de decir es mi opinión que se están haciendo muchas concesiones a la derecha Andrés Manuel me da la impresión que interpretó o leyó en 2006 y en 2012 en el sentido de que si no hacía alianzas con sectores tradicionalmente opuestos no le iban a reconocer el tribunal es lógico ese razonamiento si es que fue así y creo que si fue así si si es lógico abrió el abanico de las alianzas a tal grado que hizo una alianza con el partido de encuentro social que es una remo es impresentable la negación de la izquierda la representaría la simbolizaría muy bien el peso ¿saben cuántos votos aportó? 1.700.000 de los 30 millones ¿y saben cuántos diputados tienen? 55 tienen más que el PRI más que el PRI y más del doble que el PRD el partido encuentro social bueno me aprendí el nombre de milagros en términos sociales es realmente inexistente a lo mejor en algunos ámbitos religiosos ellos son evangelistas son milagros pues hacen milagros lo vimos aquí bueno entonces es una alianza contra la natura y luego y luego Alfonso Romo va a ser el jefe de la oficina ya no 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 dijeron quién pero Romo ya le ha y luego qué va a ser sí dijeron pero yo no me acuerdo Jesús Ramírez comunicación social bueno Alfonso Romo se atreve a decir y luego nosotros ojo que le digo a ustedes a lo mejor es un regaño por participar dice Alfonso Romo que Morena es un partido de centro el centro es la derecha no existe la neutralidad el centro siempre es una maniobra discursiva de la derecha para darle continuidad a su proyecto Romo representa la continuidad del proyecto neoliberal trabajó con los grandes empresarios sí que por cierto todo está parafernalia del matrimonio de la luna eso y